Final de esta retaguardia en Periodista Digital Televisión, última retaguardia de la semana y me ha parecido a mí bien terminar la semana con una vieja amiga de esta casa que es Pilar Castellanos, socia fundadora de Sociedad Civil Catalana en Madrid y primera presidenta de Sociedad Civil Catalana en Madrid. ¿Cómo estás, Pilar? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Perfecto, encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, estás muy morena, estás tomando mucho el sol últimamente. Estoy morena, sí. Se tiene que notar que es verano, que apetecen las vacaciones y que apetece más tomar el sol que escuchar las noticias, el rumrum de este gobierno, de cada día el bucle, los aplausos a sí mismos. Entonces, oye, mejor tomar el sol, ¿no? Pues fíjate, si a ti y a mí que nos gusta la política y en parte la tenemos por castigo nos aburre, al respetable le tiene que aburrir muchísimo. Pues imagínate, yo los comparezco, ¿eh? Deberían estar abolidos las 3 de la tarde y las 9 de la noche. No vemos telediarios. Bueno, telediarios hace mucho que no vemos. Solamente nos informamos a través de periodista digital y de algún que otro medio libre. Claro. Oye, estás siguiendo, aunque veas pocos telediarios porque te absorbe el trabajo y además porque es verdad que es junio, ya es junio y estamos cansados. Acaba de arrancar el pistoletazo de salida de la campaña electoral en Andalucía a las 12 de la noche del pasado viernes. Las encuestas, en función de la información de la que disponemos, le dan dos votos de cada tres a las opciones de derecha o centro-derecha, Partido Popular y Vox, lo cual no solamente supone un refrendo a las políticas de Juanma Moreno, sino el aldabonazo definitivo que podría marcar el principio del fin del socialcomunismo en España. ¿Son importantes estas elecciones, Pilar? Son importantes, sí. Menos mal que, bueno, ¿quién os lo iba a decir, por cierto? Hace diez años que en Andalucía íbamos a tener un gobierno que no estuviera en manos de la izquierda, que no estuviera en manos de esa especie de secta y de compra de votos que había en Andalucía. Por fin, por fin esa superioridad moral está dando la vuelta y ya no hay superioridad. O sea, la moral que sea de cada uno. Y ya han perdido también los votantes ese complejo de voy a votar, si voto a derechas igual soy facha. Que no, que no superemos todo esto. Que lo de ser facha no es una ideología, es otra cosa. O sea, votar a opciones de derechas o opciones de izquierdas no tiene nada que ver con ser un peligroso facha ni nada de esto. Que no nos den lecciones de moral ni a quién tenemos que votar ni a quién no. Que los andaluces llevan cuatro años ya de un gobierno fuera de los tentáculos de la izquierda. Se han dado cuenta de que no tienen por qué ser la cola de España. De que hay mucho trabajo por hacer, que están en buen camino y hay que seguir trabajando en ello. Así que creo que es una buena noticia. Sánchez estará, bueno, de hecho sus aplausos de ayer y de antes de ayer, que se dieron ese baño de autocomplacencia, pues indica mucho que tienen que apostar por la publicidad y por la comunicación, que es lo único que tienen. El marketing, pero es que los andaluces, como la gran mayoría de los españoles, están ya hartos de un gobierno que robe, de un gobierno que meta la mano en la caja y de un gobierno que gestione mal. Está triunfando, nos lo decía ayer mi buen amigo Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular del Congreso. Un gobierno que gestione bien, una vez más, el Partido Popular, en unión en este caso de Vox, va a llegar y va a tener que ordenar las cuentas, probablemente dentro de un año y medio. Y también la batalla cultural, lo que decía Pilar Castellanos, que la moral, ese supremacismo, en vez de supremacía, supremacismo, utilizo exactamente el término que quiero utilizar, que ha detentado la izquierda durante 40 años, pues se ha acabado. Ya no son un modelo de nada, Pilar. Sí, se ha jugado mucho con las emociones, teníamos los asesores de Sánchez, ha jugado con esas emociones, con la imagen, con la manipulación de las voluntades incluso. Yo creo que ya estamos superando esto, estamos superando lo de hermana yo si te creo, estamos superando el ecologismo radical, estamos superando muchos radicalismos y ahora lo que importa es la economía, la calidad de vida, lo que realmente nos afecta en el día a día de los ciudadanos, a nuestros hijos, la educación, el futuro, el largo plazo, o sea, un país construido a largo plazo y esto, pues desde luego con las políticas del socialismo y sus amigos Tarras, Bildu y separatistas, lo único que hace es despedazar España, despedazar el proyecto de un país de ciudadanos iguales, libres y sin que nos dirijan como si fuéramos un rebaño. ¿Qué está pasando en tu tierra? Que tenéis un gobierno autonómico, la Generalidad, la Generalitat, que se sigue pasando las sentencias judiciales por los caprichos. Arrancábamos la semana con un comunicado de la Generalitat buscando un subterfugio y obligando, coaccionando a los directores de los centros educativos para que no cumplan la sentencia del TSJC que impone, que dice que al menos el 25% de las obras docentes tienen que darse en castellano con la colaboración necesaria del PSC, es decir, del PSOE. Desde que te conozco, ya van unos años, cada vez que hablamos y que me invitas a algo es para Noticias Malas de Cataluña. Estoy deseando que alguna vez me digas oye, felicidades, enhorabuena por lo bien que lo están haciendo en Cataluña, porque la economía va bien, porque están consiguiendo que las empresas apuesten por Cataluña, por grandes proyectos y es al contrario, es destrucción, destrucción, destrucción. Pues sí, otra vez, vueltas otra vez con la ley de la lengua, vueltas otra vez a poner en el disparadero a los niños, a obligar a las escuelas a desobedecer una ley, desobedecer una ley. O sea, es que es increíble. O sea, obligan a las escuelas a desobedecer. Vigilaremos que se cumple la norma, la norma de ellos. O sea, esto es decir, vigilaremos que estáis desobedeciendo la ley. No os pasará nada, pero desobedeced. Otra vez el castellano o español como lengua no... está tratada como lengua no propia de Cataluña, como lengua extranjera casi, no aparece como lengua vehicular. Ahí está la clave. Si no es lengua vehicular, no hay obligación de porcentajes, como dicen ellos, ni nada. Hacen unas preguntas a los centros. Además, han enviado, no sé si lo saben, un informe con siete preguntitas y se tienen que cumplir esas siete preguntas de los centros. ¿Tiene que haber siete síes? Sí, tiene que haber siete. Con que haya un no, ya se tiene que revisar el proyecto educativo de la escuela y entonces la educación tiene que dar el visto bueno. Entonces, claro, esto... ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está el cumplimiento? Por favor, que cumplan la ley. Ya, pero fíjate que sinvergüenza, eso esto lo digo yo, lo dice Úrico Caparro, que sinvergüenza son estos tíos de la Consejería de Educación y de la Generalidad o la Generalitat que le pasan el marrón, porque claro, luego ellos son cobardes, nunca me olvidaré, esto lo hemos hablado mil veces, esa karma forcadel, esa brava mujer cuando declaran durante seis segundos la independencia de la republiqueta y tal, y luego se piran todos de fin de semana sin ni siquiera molestarse en izar la bandera, pero sin embargo luego temblaba delante del juez. Bueno, pues estos son los mismos que le dicen a los directores de los centros que den la cara porque si no les amenazan con enviarles la Inspección Educativa de Cataluña o con sancionarles, pero claro, si cumplen lo que les dice la Generalitat, como dice Pilar, es decir, incumplen la ley, quien les puede llamar es la justicia. Exacto. Bueno, es que esto es muy grave, o sea, es que parece, lo tratamos como una anécdota más porque en Cataluña todo se trata ya como anécdota, o sea, estamos vulnerando la ley y además exigiendo que los centros educativos no cumplan la ley. O sea, para mí es muy fuerte, independientemente del hecho de que el español es la lengua de todos los españoles y tenemos el derecho y la obligación de conocerlo y nuestros hijos de estudiarlo. Pero independientemente de eso, es muy fuerte. Y luego ves que sale en todos los telediarios que ponen en el disparadero a Ayuso porque critica y dice que va a revisar los libros de texto por la manipulación que se hace en los libros de texto de los niños y en cambio la Generalitat exige a los centros educativos que no cumplan la ley y no pasa nada. Esto les parece bien. Y esto está muy bien. O sea, para mí es muy grave y asistimos como si fuera un espectáculo que no va con nosotros. Pilar, no te enfades porque, claro, ahora que sé que no te enfadas, pero estamos hablando en público, claro, pero te lo tengo que preguntar en público. Creo que nunca habíamos llegado tan lejos. Tú eres consciente, a ti te duele Cataluña, claro, porque es tu tierra. Aparte de que eres una madrileña de adopción, eres hija predilecta de Madrid y manchega por raigambre familiar y por sangre, pero te duele Cataluña porque es tu tierra, te duele Barcelona. Tú eres consciente del hartazgo que hay en el resto de España, lo digo bien y con respeto, pero del hartazgo que hay continuamente. Cataluña, 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 Cataluña. Parece que todo es Cataluña. Yo esto ya lo viví en los años 80 y los 90 con el País Vasco. La mitad de la agenda política, y yo ya he trabajado en otro medio de comunicación, era política vasca, era ETA, era Interior, era el PNV, era tal. Ahora, desde hace 25 años, la mitad de la agenda política en cualquier redacción, de cualquier redactor jefe, de cualquier directorio informativo de un medio, siempre es Cataluña. Y el bombardeo de mensajes en esos telediarios que cada vez vemos menos, y os recomendamos que no veáis prácticamente nada, de televisiones generalistas, es Cataluña. Sí, yo os compadezco, compadezco el tener que... Somos unos pesados. Cataluña se ha convertido en una losa. Pero qué pena, ¿no? Pues claro, es una pena, es lo que te digo. Una gran tierra. Ojalá pudiéramos hablar de los grandes logros de Cataluña, porque los grandes logros de Cataluña, si existieran ese dinamismo económico, cultural, sería bueno para el resto de España, porque sumamos, aquí todos sumamos. Es un aburrimiento esto de las noticias catalanas, es cierto. Y bueno, también es un entretenimiento, porque así se ocultan otras cosas, mientras estamos entretenidos con esto, pues, ¿no? ¿Tú crees que se utiliza todos los problemas que hay, desgraciadamente, en esa gran tierra, en esa gran comunidad de España, que es Cataluña, como cortina de humo para distraer al respetable? Hombre, es más fácil para nuestro gobierno señalar los problemas que parece que no son de ellos, que crean otros y que no los que hay, los creados por el gobierno central, que el catalán y el de la lengua también, porque no olvidemos que el PSC fue el primero que enarboló la desobediencia a la ley, a la ley del 25%. Pero sí, así no nos ocupamos de ver el ombligo, el ombligo de España. Terminamos con esto y no es la primera vez que lo decimos. Si no hubiera existido el PSC, no hubiera pasado nada. Si no hubiera existido el PSC, el separatismo no hubiera llegado tan lejos. Gracias.